¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Room Factory 3. Bien, en el vídeo pasado ya estábamos recorriendo el pueblo, explorando. Y bueno, ahora que terminamos, que habíamos terminado de explorarlo, vamos a entrar a la casa de Yara, creo que me acuerdo el nombre. Para ver si ahí como va la historia. Bien. Bueno, ahora si... en otro vídeo no sé si lo vamos a hacer. Vamos a tener que empezar a cultivar algo también. A ver qué pasó, música de... Suspenso. ¿Quién es? Jara, o algo. Wow. ¿Y esta chica? Está loca. ¿Qué le pasa? Oh, estás curiosa. ¿Pero por qué? No sé. Y bueno, volvió la música tranquila. Esa es mi hermana. Ella no es muy extraña. Ha, ha, ha. Que no te muerras. Guau. Ya había dicho en el día pasado que... Hay gente loca en este pueblo. Una planta mascota. Guau. Bien. Guau. Una planta mascota. Guau. Bien. Esa. El icono de música. No, no. No leí lo que dije. No será el arco ese que vimos donde empezamos el vídeo. Ah, no. Nada. Ah, claro. Es un tablero de noticias. Acá vamos a hacer misiones, parece. O las submisiones, no sé. Bueno, esto es lo que nos gusta. Luchar contra monstruos. A ver qué tenemos. ¿Dónde va? ¿Tengo que usar la espada? Si. Guau, guau, guau. A ver. Tenemos que leer acá, acá. Consejos sobre los encargos. Si estás trabajando en un encargo, podrías perderte en otros eventos como los festivales. Para evitar que pase, siempre puedes cancelar el encargo. Puedes volver a intentar completarlo más tarde cuando tengas más tiempo. Los encargos simples y los de batalla puedes completarlos muchas veces. Una vez completados, la gente los volverá a punta. Los encargos simples normalmente involucran en buscar objetivos. Los encargos de batalla requerirán que derrote cientos monstruos. A ver qué tenemos. Yara. 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 Yara, Yara, Jara. Hola Yara, hola Yara. Pero yo vine por el encargo, no vine por alguna cabrona. Oh... Bienvenido. Vine... a hablar. Ahí está. ¿Presentarse a todas las casas? Es aburrido eso. El bosque primero. Vamos a tener que hacer lo que hice en el video pasado. Qué aburrido. Ah, sí, me olvidé decirles, no sé si te explique, tengo un nuevo joystick. Porque ya habrán visto que en el video pasado, y en el otro, no, en el pasado más que nada, en el Final Fantasy VIII, ya no respondían los controles. Habrán visto que me mandé mucho Face con la especial de Zell. A ver qué hay por acá. Ah, nos fuimos del pueblo. No, vamos por acá. Tenemos que ir a las casas, a ver. Sol terreno, de serio. Wow. No, vamos por acá. Estamos en medio del frío y del desierto. Raro. Medio raro. Muy raro. Uy, no vi que subimos. Creo que fue skill. Subimos skill por su... caminar, no, no. ¿Qué año es? Año 1. Lunes 2 y 10 de la tarde. A ver, vamos a presentarnos a esta casa primero. Dueña de la tienda. Dueña, que parece, es un hombre. Con la voz también, parece un hombre. ¿Y esto qué es? Semillas, semillas. Y algo más, vamos a ver por acá arriba que hay. Debe haber alguien. No, no, no. No, no, no. No importa. Uy, ¿le jugué? No sé. Nombres a los monstruos. A ver, bueno, acá nos tenemos que ir. Vamos a ir más tarde. Vamos a tratar. Bueno, está bien, Raven, perdón. Qué mala que es. Um... Ah... Ah... Ah, ah, ah... Muchas gracias. Ah... bien, vamos por acá. Creo que me presenté con todos... Ah no, acá abajo no fuimos. Igual vamos acá arriba, creo. No me acuerdo si fuimos... Sí, fuimos pero... No sé si hay que poder apresentarse. Uy no, me lo hicimos mal. Monstruo enfermo, no dice. Jajajaja. Que inquilada de Dios. Mika Bernicola era Mika. Hola. No, no vine a hablar, no vine a comprar. Bueno. Y a ver. Nada, nada, nada interesante. Acá está este que es el que me habló. Ah, sí. A ver si subimos. Eh, eh, ahí salió. Ah, esta viejita creo que no la habíamos visto. Una anciana. Ah, a ver. Marian debe ser la chica de atrás seguramente. Ah, no, Sofía. La chica vive ocupada. No sé por qué se resentan las palabras en rojo. Bien. A ver. Aca que no está. Aca que hay alguien. O sea, nos presentamos. Encantado. Ah, no. Uy, acá está. Uy, la loca esta. No, no me muerda. Ah, no me muerde. Uy, no muerde. No. Uy, es una vampiro. Corre, corre, Mika, corre. Acá hay alguien. Está la muerta de hambre esta. La glotona. La muerta de hambre. Mejor dicho, glotona. Ya nos presentamos. Con este averitriado también. Sí, gracias también. Vamos para... Ya nos presentamos con todo el pueblo. Ya está, sí. Ahora vamos por acá abajo. Por acá, digo, al costado. Ah, este no lo habíamos visto. Carlos. Está hecho pelota. Tiene ropa toda rota, pobre. No sé quién será la hermana. Supongo que es la que está abajo. No, este es el gordito. Sí, el gordito es el tonto. Sí. Hola. Yuck. Buah. Está mal. Está loquito también. A ver, acá. Oh, acá no habíamos entrado. Ah, no. Uh, ese corazón no mostró nada. Ah, ahí está Marian. Este pinchazo. ¿Qué es eso? Oh, oh, oh. Ahora, Marian. Eso es suficiente. Oh, nos salvó. Oh, oh, oh. Ah, sony as brufas. Brucas de cura. Doctor. Wow. Hay algunas cosas que la magia no puede mantener. Hmm. Ha, ha. Wow. Oh, no, no. No me mates al personaje. Recién empezamos el juego. El juego. Bueno. Vamos a hacer lo que dice lo contrario que dice ella. Vamos a venir los fines de semana. Porque no quiero curarme con esa chica. Será bonita todo, pero... Acá ya vinimos. Bueno. Nos queda la parte de abajo. Eh, 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 eh. ¿Y este? Ah, ya está. Graleamos. Bueno. Bajemos. Acá no entramos. Carmen. O la hermana. ¿Pescar? Cuidado. Son pescadores, sister. Por favor, vuelvan vivo. Están llorando. Ay, no. No queremos llorar. Mika, ¿qué haces en medio de esa escena? Al complejo Carlos. Ah, no. No son pescadores. Todo lo contrario. Los guian y los guian y los liberen. Wow. Wow. Si eres bueno en pescadores, es un gran problema. Se llevan bien los hermanos, parece. Es medio raro que se lleguen aquí. Bueno. Creo que ya terminamos. Si, son tan monos. Bien. ¿Quién está pescando? Hola. Una linda novia. Bueno, los peces deben ser más que nada para curar también, supongo. Ahora tenemos que buscar a alguien que vive en un bosque, no recuerdo el nombre. Ah, 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 no entramos acá. Este parece ser alguien de alta jerarquía. A Benin creo que no la habíamos conocido. No le gusta nada. ¿Sí? Tengo que pensar, Blaze. ¿Qué hacemos adentro de la casa? Sí. Buenas noches, padre. No creí que fuera a ser el padre. No, no creí que fuera a ser el padre. No, voy a salir hoy. Estoy en un buen mood. Bueno, ya estoy entendiendo cómo hablan. Hablan todo lo contrario. Buenísimo. Buenísimo. No lo digo. Bueno, estoy aquí. Siempre hablando en los oficios. Ahí está, en lo que decíamos. Bueno, por lo menos parece que alguien de ellos hacía. Es normal. Ah, entonces cuando decía Poach era que estaba bueno. Bah, todo mal. Buenísimo. Un lugar. Deliciosa comida. Buenísimo. Están más locos que yo. A ver, ahora sí, vamos a ir acá. Tengo que buscar el bosque, ¿dónde está? En el árbol, mejor dicho. A ver, un árbol. Uh, subimos el esquino. ¿Este qué será? ¿Este será un árbol? Se está haciendo tarde, sí. Creo que no vimos la noche todavía. Uh, está lloviendo, wow. Muy bien. Creo que no vimos la noche todavía en el juego. Todos están corriendo como locos y es obvio está lloviendo. No, por acá no, por acá no, por acá no. Ah, se van todos a esconder. A ver. Ah, por acá abajo puede estar viviendo. No, estos son nuestros terrenos. Vamos. No importa. A ver. Subamos. Ah, no me acostumbré todavía. Oh, ¿para qué es eso? Vamos a examinar bien los botones. Y bueno, con esto estoy usando el skill. Ahí estamos, a ver. Tijera transformación, a ver. Ah, no lo recuerdo. Buenísimo. Buenísimo. A ver. Es cómodo para desequipar. No, no puedo, no lo puedo desequipar. Carajo. A ver. Tengo que saludar a alguien que vive en un árbol. Vamos por el por acá abajo. Ya estamos en lugar de punto guardado. No. Uy. Me hizo pelota. Wow. Uy, mirá. Si, pero no me curaste todo. Que vivo. Que me queres cobrar. Anda. Como me vas a cobrar. A ver. Como era para abrir el inventario. Que comer. Como la comemos, cual es el botón B. A ver. Bien. Nos recuperamos un poco la vida. A ver, vamos a hablar con Yara, porque no puede ser. No la encuentro. Hola chicas, esta es Monica, no. Yara está rico. Hola Yara. Bueno. No importa. Vamos a dejarlo para el próximo video. Espero que les haya gustado. Comenten. Y si les ha gustado el video, pulgar arriba. Nos vemos hasta la próxima. Chao.